Después de una noche realmente impactante con el ataque de Irán a Israel, expertos creen que es conveniente analizar todos los dos los puntos de vista de lo que puede pasar en las próximas horas después de una noche confusa se abre. La luz de que ya había noticias acerca de que el ataque que se estaban produciendo por parte de los iraníes era un ataque medido que se podría frustrar de hecho. El portavoz de las fuerzas de defensa de Israel el coronel Daniel Haari, decía que habían frustrado completamente el ataque de los iraníes. Para algunos expertos creen que esto hace parte de una estrategia de mostrar hasta donde pueden llegar los persas, que los iraníes habían calculado exactamente cómo realizar ese ataque para que no produjera graves daños o por lo menos unos resultados catastróficos que hubieran arrastrado inmediatamente no solamente a Israel sino, también a los Estados Unidos dentro de lo que sería una guerra a nivel regional, que es algo que claramente ninguna de las partes parece estar interesada en realizar. Se establece que son 185 drones que se tumbaron todos y de hecho la mayoría de ellos se vieron tumbar antes de que llegaran a las fronteras de Israel. Es decir en el espacio aéreo de Irak y de Jordania defendido por las fuerzas aéreas de Reino Unido Estados Unidos y también se comenta la participación de Francia y también la fuerza aérea de Jordania. Por otra parte 110 misiles balísticos de los cuales 103 son derribados, 7 pasan y acaban impactando en el desierto del Nef y en la base aérea que tienen allí los israelíes donde tienen ubicados sus F-35 y esto es quizá el elemento también que nos invita a hacer otra reflexión posterior. 36 misiles de crucero que fueron derribados, lo que demuestra Irán por una parte es que tiene capacidad de atacar el territorio israelí, que tiene capacidad de abrumar a las defensas aéreas israelíes. Conformadas por tres tipos distintos de sistemas, la cúpula de hierro que está destinada a tratar de evitar todos los ataques de cohetes en un rango corto desde territorio entre 7 y 40 kilómetros tenemos lo que se llama la onda de David que tendría un alcance hasta 200 kilómetros y luego tenemos otros sistemas incluso que son capaces de derribar misiles fuera de la atmósfera exoatmosférica, que son los SR-2 y los RR-3 incluso. Existe un video de una interceptación fuera de la atmósfera de uno de los cohetes de los misiles balísticos iraníes. Esos sistemas son capaces de detener una gran parte de de los ataques de misiles. Pero se ve que no son capaces de retenerlo o de evitarlos de forma completa. Por lo tanto Irán podría haber optado por otros objetivos, por un ataque mucho más denso y por lo tanto podría haber tenido resultados positivos respecto de las intenciones de su ataque. Para los expertos, Irán demuestra capacidad militar para derrotar las defensas aéreas de Israel. Por otra parte debemos de esperar la respuesta de Tel Aviv, resultado una niña con lesiones por el derribo de uno de los drones, principalmente por los restos de alguno de estos artefactos derribados que cayó sobre su vivienda sino que va a juzgar esta situación respecto de la magnitud del ataque. Es decir ha sido grande el reto que le ha planteado Irán a Israel, sin embargo la gran potencia de los Estados Unidos no quieren ser arrastrados a una guerra regional en esa región del mundo. Porque tienen otros intereses especialmente tienen los ojos puestos en el sudeste asiático y en la posibilidad de que en algún momento China decida hacer algo en Taiwán o pretende imponer por la fuerza su control del mar del sur de la China meridional. De ser así ahora mismo se estuviera o se produjera un grave conflicto dentro de Oriente Próximo, complicaría de forma enorme las cosas, distraería muchos recursos y debilitaría por lo tanto la capacidad de acción de los Estados Unidos al estirar esos recursos y obligarla a tener que elegir donde aplicarlos exactamente. Por otra parte la contención de Irán también desmiente las mitologías que están muy habitualmente en los medios de en las redes sociales acerca de que el inicio de la tercera guerra mundial ya está ahí a la vuelta de la esquina. O que la invasión de Ucrania fue un primer momento pero que poco a poco se va construyendo una situación que afectaría a todos los países. De hecho que va a hacer que los Estados Unidos no tengan capacidad de respuesta a lo largo de todo el mundo y por lo tanto la cereza del pastel sería la invasión china de Taiwán. Parece que hoy hemos visto como los iraníes han medido mucho su respuesta. Han producido un ataque que podría podía ser anulado completamente por las fuerzas aéreas de Estados Unidos y también por la capacidad de los escudos antimisiles de los israelíes. Y desde ese punto de vista parece que todos los agentes implicados en cualquier tipo de conflicto siempre están pensando más en sus propios intereses que en lo que está pasando hacia afuera. Irán sacará pecho respecto de su capacidad, lo veremos también en las redes sociales como unos sacan pecho y venemos también este tipo de mensajes catastrofistas. No estamos al borde de un conflicto que nos va a arrastrar a todos, dicen algunos en las redes, se cree que estamos muy lejos de un conflicto que nos va a arrastrar a todos. No porque se tenga el deseo de que no pase, sino porque algunos ven que los agentes implicados miden, controlan y tratan de buscar hasta donde pueden llegar para evitar precisamente que eso ocurra. Quedamos a la espera entonces de la parte final e interesante del asunto que es que va a hacer Israel. Israel obviamente tiene una parte de su gobierno que es muy extremista y hay ya algunos en redes sociales que están pidiendo que aproveche la ocasión Israel para anular completamente el programa nuclear de los iraníes. Por ejemplo el que fue secretario de Estado desde los Estados Unidos con Donald Trump Bolton. Escribía un tuit hoy en esta línea, es decir porque los israelíes se van a contener que los israelíes vayan a tratar de atacar a los intereses iraníes allí donde son más peligrosos y están estableciendo un reto mucho más importante para el futuro, tanto de la humanidad como de la hegemonía de los Estados Unidos y también de la posición de Israel en Oriente Próximo. Israel creará una coalición regional contra la amenaza iraní y responderá al ataque en el momento oportuno y de la manera adecuada, declaró Pani Gantz, miembro del Gabinete de Guerra del Estado Hebreo. Construiremos una coalición regional contra la amenaza iraní y les cobraremos, a Teherán, un precio en el momento y de la forma que nos convenga, declaró Gantz. El ministro subrayó que el incidente no ha terminado y que el sistema de cooperación y disuasión regional debe reforzarse ahora mismo. Netanyahu habría suspendido mejor ataque de represalia contra Irán tras hablar con Biden. El presidente estadounidense, Joe Biden, disuadió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de dar luz verde a un ataque de represalia inmediato contra Irán después de que lanzara alrededor de 300 drones y misiles contra Israel, informó el diario The New York Times. Según el informe, varios miembros del Gabinete de Guerra de Israel se habían mostrado partidarios de lanzar un ataque de respuesta, pero la falta de daños graves causados por Irán, además de la conversación de Netanyahu con Biden, hicieron que se suspendiera, según el periódico estadounidense. Los ataques de Teherán se lanzaron después de un presunto ataque aéreo israelí contra el edificio del consulado iraní en la capital siria de Damasco el 1 de abril, en el que murieron varios comandantes del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidos dos generales.